Saludos amigos, nos encontramos con Wilkin Castillo, el receptor de los Leones del Escogido. Wilkin, un buen comienzo de temporada para los Leones del Escogido. Háblanos de eso. La gloria de Dios, me siento bien, gracias a Dios, las cosas han estado saliendo bien. No solamente, en conjunto, en el equipo, y eso es lo más importante ahora mismo. Esperemos en Dios que nos siga tocando y que las cosas nos sigan saliendo bien. Háblanos de las nuevas integraciones del equipo, los novatos, y gracias a Dios, el equipo de los Leones del Escogido han tenido suerte en que los novatos se hayan integrado desde el principio de las prácticas. Cuéntanos de todo eso. Sí, tú sabes, es una bendición cuando tienes un grupo de novatos así, que tienen ese talento, ¿entiendes? Y tú, ese talento que tienen, ese grupo de novatos, tú lo mezclas con unos cuantos de los veteranos, tú sabes, que los podemos ayudar y eso. Mira, esto es así, tú sabes que es una liga un poco difícil, no hay cámara para tú ver los piches, entran muchos piches nuevos, son muchas cositas, ¿entiendes? Y como te digo, eso es muy bueno que tengamos ese grupo de novatos así, un grupo de novatos inteligentes que saben lo que están haciendo. Háblanos de la labor monticular del equipo de los Escogidos, específicamente de Henry Martínez. Eso es un muy buen punto, tú sabes, porque tú sabes que es una liga que no se batea mucho, es una liga que es de picheo. Y si tú tienes un picheo bueno y puedes defender, tú tienes más chances de clasificar. No solo en esta liga, en cualquier béisbol que tú juegues, si tú tienes picheo y defensa, tú tienes más chances de clasificar. Háblanos del bailecito, que tengo entendido que tú y Vladimir fueron los que dijeron, vamos a hacer algo diferente. Cuéntanos sobre eso. Sí, eso pasó en un juego de práctica con el Liceo, yo di un doble y llegué a segunda y hice el baile, y el muchacho, vamos a hacer eso. Entonces, Vladimir dio un triple cuando empezó la temporada y nada, Vladimir le puso un chisma de sazón. Háblanos tú, ¿qué entiendes que el equipo del Escogido debe de mejorar? Tú sabes que siempre hay algo que mejorar, ¿entiendes? Ahora mismo nosotros nos vemos bien colectivamente. Siempre nosotros estamos buscando los puntos débiles que tenemos, sea que corriendo la base, o sea que le estamos haciendo suena picheo malo, ¿entiendes? Pero ahora mismo nosotros nos vemos bien en conjunto, siempre aparecen cositas como algo normal, ¿entiendes? Y nosotros tratamos de ayudar en eso. Y ya para finalizar, ¿enviarle un mensaje a todas las fanáticas del Escogido? No, que los fanáticos rojos, tan fríos como los tutis, que sigan apoyando, que con el favor de Dios, este año es rojo. Gracias y suerte. Gracias. Estuvimos conversando con Wilkin Castillo para Agenda Deportiva y José Gli Polanco. Gracias. 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 Gracias.